hola amigos y amigas bienvenidos a musical planet el vídeo de hoy vengo a hablaros del puente floyd rose vale el plante floyd rose estoy aquí que hoy ha dado la casualidad que tengo en mi mesa dos guitarras con puente floyd rose y pues me he dicho voy a grabar un vídeo porque no tengo ninguno de este tipo de puentes lo único que hay que hablar de este de estos puentes es grabar dos tres cuatro cinco o muchos vídeos porque tienen mucho tienen mucho de qué hablar tanto en en cómo ajustarlos en cómo poner cuerdas cuál es su funcionamiento por los problemas que pueden dar clases de floyd rose entonces eso es un tema muy 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 extenso entonces bueno hoy la verdad que me he visto aquí con esta jackson cambiando las pastillas y le da una vueltecita y ha llegado una ibánez con otro puente floyd rose y al final tengo aquí otra como podéis ver aquí otra que está que se lo vamos a quitar el puente floyd rose le vamos a poner una pieza de madera y le vamos a poner un puente fijo bueno a ver empezamos desde el principio el puente floyd rose es un puente flotante vale que quiere decir pues como su palabra indica que flota vale flota en su en la cavidad donde está instalado vale aquí que podéis ver un puente floyd rose tanto si apretamos como si tiramos de él balancea dentro de su habitáculo en el hueco donde está entonces puede puede balancearse hacia adelante hacia detrás como podéis oír si escucháis como podéis ver tanto hacia un lado como hacia otro acciona para qué bueno este tipo de puente pues estos puentes normalmente se utilizan para gente que abusa mucho del trémolo porque además de ser flotante tiene un sistema de apriete de cuerdas de tensión de cuerdas para que no se desafine si abusamos del trémolo vale tenéis que recordar que una guitarra es un instrumento imperfecto que sus clavijas de por sí aunque hay algunas que tienen bloqueo tengo por ahí un vídeo que hablo de de los de las clavijas con bloqueo al ser imperfecto tiende a desafinarse y cuando tiramos abusamos mucho del trémolo tienden a a desafinarse vale entonces el puente floyd rose como podéis ver es un es un mazacote de piezas inmenso vale que además va acompañado de la cejuela vale un puente floyd rose y en esta cejuela no hace no 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 hace nada realmente si no tuviéramos esta pieza de aquí el puente no haría bien su cometido porque porque lo que hacemos aquí cuando ponemos las cuerdas vale si esto lo aflojamos le quitamos estos tornillos de aquí es como una cejuela normal las las cuerdas descansan ahí la apretamos en la clavija y nosotros afinamos con las clavijas vale el truco del floyd rose lo que tiene es que cuando nosotros ponemos estos tornillos aquí apretamos la cuerda contra la cejuela y ya se queda fija que quiere decir que de aquí hacia acá de aquí hacia las clavijas ya no accionan nada las cuerdas las cuerdas están están aquí apretadas pero de aquí hacia atrás las cuerdas no accionan no varía la afinación no 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 varía la afinación de las cuerdas entonces ya trabajaríamos simplemente de aquí aquí y que conseguimos con eso pues que apretando de aquí y la cuerda sujeta de aquí vale con los tornillos que se apretan en este caso desde aquí vale con unas presillas que tiene y se apretan aquí se queda fijo entonces una vez que conseguimos afinarlo vale ya no podemos ni afinarlo ni desafinar los clavijas debemos de utilizar los micro afinadores igual que en un violín de aquí ya afinaríamos poco a poco con eso conseguimos eso que aunque abusemos mucho del trémolo siempre se va a mantener la afinación vale aquí como podéis ver esto lleva unos unos micro afinadores que esto lo que hacen es cuando nosotros apretamos aflojamos levanta este patín o lo baja y tira o suelta de la cuerda y es con lo que es con lo que afinamos la cuerda en este caso es flotante claro si podéis esta guitarra podéis decir bueno entonces este que tiene trémolo no es flotante este flotante pero realmente sólo tira hacia adelante vale si es cierto que dejándole aquí una pequeña una pequeña holgura que hay que dejar en los tordiños no permitirá ir hacia adelante hacia detrás pero no como este este no hacia adelante no nos dejará un poquito lo dejamos aquí un par de milímetros aquí y en la cavidad que tiene en realidad sólo 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 hacia adelante y en cambio el freud rod hacia adelante y hacia atrás inconvenientes pues los inconvenientes es que es muy difícil de ajustar bueno una vez que aprendes el concepto y te acostumbras a él y tú mismo tu guitarra la ajusta le pones tú las cuerdas al final cuando nos hacemos al sistema es una cosa buena porque no se nos desafina tan habitualmente pero si no conocemos eso la verdad es que la guitarra nos puede entrar por aquí y salirnos por aquí entonces yo os recomendaría que nos compraréis para empezar un flow y rose si no sabéis cómo funciona o no lo tenéis claro hay mucha gente mucha más de la que vosotros pensáis que vienen por aquí por la tienda y su primera guitarra fue una flor y rose y no la han tocado prácticamente nunca porque fue su primera guitarra tenían por más calafinación no la afinaban bien cuando rompían una cuerda no sabía cómo ponerla no siempre tiene una tienda cerca ni un mecánico cerca no todo el mundo conoce cómo funciona y una de dos o ha dejado de tocar la guitarra o la guitarra la ha dejado guardada durante mucho tiempo de hecho esta que le vamos a cambiar el que le hemos cambiado el puente es simplemente porque el dueño incluso fue su primera guitarra incluso estuvo mucho tiempo sin tocar la guitarra porque desistió no podía con ella bueno y aquí en un en un en un arrebato pues me dijo que que la dejáramos el buen puente fijo y poder aprovecharla por ahí bueno pues eso son las ventajas y las desventajas de los puentes flow y lo que es que tienen muchos ajustes muchos parámetros en lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de poner las cuerdas y de afinar por ejemplo tenemos que tener muy en cuenta los muelles algunos tienen tres muelles algunos tienen 45 incluso la ivanes que tiene su propia patente vale ivanes tiene su propia patente de puente florrosa es distinto tiene muchos ajustes vale aparte de los de los normales tiene mucho más ajustes y luego además tiene aquí como podéis ver una ruleta lo veis aquí esta ruleta que es para ajustar la tensión de los muelles sin necesidad de abrir la tapa y apretar o aflojar los muelles los muelles que es lo que hacen pues lo que los muelles lo que hacen es contrarrestar el tiro de la cuerda vale nosotros tensamos la cuerda y el puente se levanta cuando se levanta en exceso nosotros tensamos los muelles para que el puente vuelva a su sitio lo ideal es que el puente esté prácticamente paralelo al cuerpo de la guitarra para que para que tengamos todo el juego hacia adelante hacia detrás si lo tenemos hacia adelante pues tendremos poco poco margen y si lo tenemos muy hundido cuando tiremos de él nos hará tope aquí entonces hay que jugar como si fuera una balanza hay que entre la tensión de las cuerdas y la tensión de los muelles para dejarlo equilibrado vale una vez que hemos tenido eso en cuenta pues bueno pues a simplemente afinar y la guitarra simplemente tendremos que darle unos toquecitos con los micro afinadores para tenerla siempre afinada yo creo que eso es todo bueno en los flores 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 pues bueno pues casi todos ponen por licencia de flores patentado tal este por ejemplo pone jackson al final lo ideal es tener un fuente flores auténtico vale de acero y de otro tipo de materiales nobles buenos tornillos vale porque esto al final de aflojar de apretar se van redondeando porque los tornillos y todo es de mala calidad este en que este caso es de fin y seguramente en algunas guitarras pues si abusan mucho de ajustes es posible que tenga que cambiar tornillos y demás entonces lo ideal es tener uno de buena marca o por ejemplo un ivanes igual él tiene su marca patentada ivanes pero los estáis más económicos y los hay mucho más caros y sobre todo es eso en la calidad de los tornillos de los anclajes y todo entonces yo creo que vamos ya os digo que esto simplemente ha sido una introducción para que veáis cómo es un puente flores yo la verdad que no para empezar no me lo compraría primero compraría una guitarra eléctrica normal y corriente también con con trémolo o sin trémolo eso es igual y aprender a tocar la guitarra y cuando ya sepamos más o menos pues y queremos y vemos el estilo musical que nos gusta tocar pues nos podríamos tener de encantarnos por una segunda guitarra porque podríamos aprovecharla estas guitarras se aprovechan muy bien para para afinar en afinaciones más graves vale entonces nada pero que os haya gustado el vídeo ya van a la tienda espero os haya gustado el vídeo si os ha gustado le dais me gusta os suscribís a nuestro canal de youtube y nos vemos en próximos vídeos chao